En este vídeo vamos a aprender a cómo crear una cuenta de Instagram. Para eso nos vamos a la Play Store y vamos a descargar la aplicación de Instagram, pues esta que está acá. Una vez la descarguen, van a abrirla. Dentro de la aplicación de Instagram hay dos maneras de registrarse, ¿listo? La primera es con su cuenta de Facebook, acá en el apartado que dice continuar con Facebook, y le va a aparecer su nombre de usuario de Facebook, ¿listo? Entonces ustedes le dan allí, dan permisos en Facebook y ¡listo! Ya tendrían la cuenta creada de Instagram con su cuenta de Facebook y las dos cuentas estarán vinculadas. Este paso es súper fácil y yo se los recomiendo, ¿listo? Pero en este caso nos vamos a ir con el segundo método que es un poco más largo. Para eso nos vamos acá en la opción que dice no tienes cuenta y damos clic en el botón que dice registrarte. Acá en este apartado tenemos que agregar un nombre de usuario, no sé, vamos a agregar un nombre de usuario por acá que está disponible, allí agregamos el nombre de usuario, ahí verifica que el nombre de usuario esté disponible, con una flechita verde como pueden ver allí, y le damos en siguiente. En este apartado nos va a vincular la cuenta de Facebook y de Instagram que estamos creando, pero en ese caso no queremos eso, así que le damos al botón que dice no eres tú, en la parte de abajo. Ahora, en esta pestaña vamos a agregar nuestro número de teléfono o correo electrónico con el cual queremos crear esta cuenta de Instagram. En este caso me voy con correo electrónico. Agregamos el correo electrónico y damos siguiente. Ahora tenemos que agregar pues nuestro nombre completo y tenemos que agregar también una contraseña, así que agregamos la contraseña. Una vez agregada la contraseña, vamos a activar el botón de recordar contraseña y podemos dar clic al botón que dice continuar y sincronizar contactos o continuar sin sincronizar contactos. Yo me voy a ir con la segunda opción, la que está en la parte de abajo, en la cual no va a sincronizar ningún dato. Acá guardamos la contraseña para que no se nos olvide y ahora agregamos nuestra fecha de nacimiento. Una vez editada nuestra fecha de nacimiento, damos clic en el botón siguiente. Acá nos da una recomendación de que nuestro nombre de usuario sea ese que estamos viendo en pantalla, pues a ustedes les va a aparecer otro nombre de usuario. Si estamos de acuerdo con ese nombre de usuario, le damos en registrarnos. Si no, le damos al botón que dice cambiar nombre de usuario y ahí pues lo editamos. En este caso yo me voy a quedar con ese nombre de usuario y le doy en registrarse. Ahí se está registrando, vamos a esperar un rato. Y como pueden ver allí, ya se ha creado nuestra cuenta de Instagram. En todos estos pasos a continuación, vamos a darle omitir. Entonces le damos omitir, omitir. En esta pestaña vamos a agregar nuestra foto de perfil. Ya ustedes agregan su foto de perfil, pero en este caso yo le voy a dar omitir. De igual manera, acá le voy a dar siguiente en la parte de arriba. Y como pueden ver, ya tenemos una cuenta de Instagram creada. Si nos vamos acá al perfil, acá podemos ver nuestro nombre de Instagram. Y nuestro nombre de usuario, o sea, nuestro perfil de Instagram. Lo que quiere decir que nuestra cuenta se ha creado con éxito. Y listo chicos, de esta manera podemos crear nuestra cuenta de Instagram rápido y sencillo. Sin nada más que decir, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. Bye.